me gustó Ok guys, welcome back to my YouTube channel ya está. Espero que se enjoyed in the video Most of you are being in the video I'll be able a look at the experience in the future As you like yes, today is how I am living here This is a good episode I am a little older Así que hemos hecho este video, y es que nos ayudamos a hacer este video. Después, nos vamos a ver este video. Y ahora, nos vamos a ver si nos vamos a hacer este video. Y ahora, nos vamos a ver si nos vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Nos vemos en el video de YouTube. Nos vemos en el video de Vino. y en la final de la final de la final de la final de San Francisco bien, vamos a recordar Es el link en el video, lo dejamos un like, comentar y suscribiros. Y a todos los 3,000 euros. 4,000 euros, 5,000 euros. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir! 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 seguimos, que nos envíen un saludo en eso siempre ahora mismo si nos encontremos y luego nos envíes y nos vemos que estamos maravillados que nos mandamos y si ella no es asesor forget siempre de acuerdo la表ra de la ¿pero vamos a salir de ella? que es muy complicado Estamos de nuestros asesinos, el canal de YouTube, y vamos a responder a nuestra experiencia. También podríamos ver la experiencia por mi colega nos halla abierto. pueden responder a su experiencia, que tu de嫁 Steven, que ni tu de嫁, y espero que viven en la próxima. y a suscríben, si le gusta. Mebe, molókita tú más usión, ¿qué usan los que nos han oído? Ya, también hoy... yo me he ido a la vida de... yo me he ido a la vida de... yo me he ido a la vida de... si, si... yo me he ido a la vida, 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 yo le voy a la vida, mira, yo me he ido al ián, yo me he ido a la vida de... yo me he ido a la vida de... etahmes, yo me i este... a él... aunque la verdad... como la verdad... yo le puedo alisar, a la verdad ya, Es por eso que ni ustedes, No sé, no sé el menudo. Eso es muy bueno y no sé. Sí. Sigo En el trabajo En el trabajo Y en el trabajo Eso es lo que ahora tenemos el día de la edición vamos a comenzar a la edición a esto y no tenemos que ir de la edición si no hay plásticos esto es un plástico es lo que hay es el día es el día es el día ¿lo que es? y después ya lo que ni ni que es ah ya minumán en el agua tenga aceite plástico tamba pues ya emanoide que te eglán en el oeste y en el bebé tenga aceite plástico tamba a ver en el mercado la belleza y la gente le va a eline eline pues debatir Entonces, ahora haces más de hora en que las Agradecí de lasaciones. ¿Qué nos dicen? La Malación, la Malación, la Malación y la Malación , la Económis es tan enorme. ¿No? Buenas más de $30.000 dólares. en realidad. ¿A que si vendrá $30 dólares? No, $30 dólares. Total $ justo en el dólar $90 dólares. ¿Vas y no les vendas? ¿Vas y no las vendas $30 dólares porque vendas $50 dólares? $50 dólares. Si no vio el dólar $30 dólares es $50 dólares. ¿Crees que? El valor você enganchó. ¿Vas y no vio que vendas $180 dólares? ¿Vas y no vio que con él? ¿Vas y no vio? 5,6. 10, 11, 12, 12, 1, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 29, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18. Ya que yo tengo que pasar, ¿no? ya taや ande 30 orillard y a ánda a suposo yo está ande le persigffsieka que cabe trabaje llaa a tu posan botga servicios nenes ba siriadivisienten sirane la pelea nesan po po fulang 5 en paz 180 tamo difisiente mas persigffsie ó tú osang atu han a los la en la en en la 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 verdad, que esto es todo pero en el mundo ya saben, es que la gente puede ver si, ¿cómo no hay que ver? ¿cómo lo voy a ver? lo voy a ver si, no lo voy a ver si, ¿no? lo voy a ver lo voy a ver lo voy a ver ¿y es lo voy a ver? lo voy a ver No lo magnetic, pero lo que vivía en el Jarviso, pero lo que me ayudar a seguir en la iglesia, entonces cómo lo que discutía cuando hay gente, lo que nos preocupa con ellos, tan bien si han explicado que angada entonces, pero no sé si te catalogas con un gusto, no sé si te habló en ese artículo, pero hay un rígido en el barrio, y no hay un rígido en el barrio, No, 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 no. ¿ . . . . . . . . que tu caso es el honor es unungente es unungente el mundo ha finalmente sus viejos que tendeife que empiezo pero decirte cien ¿Vosotros lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? Si. ¿Y por eso? ¿No, por eso? Si, si lo hicimos, eso es que ¿Vamos a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por eso no lo hicimos. ¿Por qué? Por eso nos dijo que nos dejamos en el gobierno. ¿Por qué? No lo hicimos. No lo hicimos. No, 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 no. no, no, como todos ustedes losolanos y si tienen que ser una de las personas que no están ver sobre todo lo que no tienen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.